No, no hay un modo No, me reventó el coco Lo coño Por qué esa flaca? Por qué no nos fuimos nosotros Arriba uno Buena Bartu Ayudalo Abajo CT hay uno Se tiene Taxu, se tiene Taxu Planta, planta Taxu te lo traes Abajo los dos Los dos si te explico Ahora sí Come para baranda Martu No, no, por ahí por ahí por rampa por rampa Si iría para baranda Ojo, ojo Te vio, te vio, te vio, te vio Rampa Buen Ace Martu Si es Si es No 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 No